Club Unión San Vicente Las promesas, una tras otra, al servicio de los afiliados Continuamos con el segundo bloque de Vía Libre de esta noche Acá estamos pasando genial con todo lo que pasó en la sex puerótica Con todo lo que ocurrió, todos los stands Bueno, les quiero contar también los sorteos que tenemos Sorteamos la parrilla de dientes libres de la Tava Sorteamos también la merienda en el gato que regala la gente de Cotierra El buzo de la Feria Múnich de los chicos Vamos a ver, ahí está Muy bueno, ¿eh? Y también el mes de práctica de yoga gratuito también En sus dos variedades Yoga Surya Viñaza y Kinesio Terapéutica Todo el número que está en pantalla Nombre, apellido y número de documento Y si no, en el Facebook como Garba Ingresan a nuestro Facebook Vía Libre TV Comentando debajo de la foto de cada premio Nombre, apellido, tres últimas cifras del documento Y un teléfono Y tienen tiempo para participar hasta que termine el programa Así es, bueno, ahora vamos a pasar a la próxima nota Que es la nota de los Geles íntimos Otro stand que tenía la sexo erótica que tuvo Donde se habla un poco de la función que tienen los Geles íntimos en la intimidad Aumentan el deseo, aumentan la sexualidad también en la pareja Claro, la sensación también A estas parejas, claro, que hace mucho tiempo que están Y por ahí quieren incrementar un condimento Quieren poner un condimento a la relación Estos Geles íntimos son una buena opción Para que ustedes puedan ahí experimentar nuevas Cosas nuevas, sensaciones En el sexo ¿Con quién es la nota? Estuvimos hablando con Valentina Gómez Valentina Gómez que estuvo en el STAM Así que veamos entonces la nota, vamos Estudio Jurídico Doctor Mario Rey Asociados Doctora Paola Pese Doctor Fernando Godoy Atención a urgencias jurídicas Violencia familiar Acciones penales, civiles y comerciales Accidentes de tránsito Pasaje Walfin 166 A metros del registro civil Teléfono 156-233-870 Bueno, la propuesta que tiene Miss B Tenemos por un lado geles lubricantes Con diferentes sabores Tenemos otro que tiene efecto calor Que se aplica en la piel Y automáticamente se te calienta Después tenemos otra línea Que es la línea azul Que es exclusivamente para el hombre Estimulante para el hombre Y después tenemos la arginina Que es estimulante para la mujer Y después tenemos la línea TRI Que esa es exclusiva para relaciones analistas En la cual, bueno, se hace que se dilate más rápido Después, por otro lado, tenemos los aceites Que son lubricantes, masajeadores Y además tienen un efecto cálido Estos también vienen de sabor Choco naranja y de licor Son bien fuertes los sabores Esto está bueno porque la gente lo prueba Y se encanta Y después, por otro lado, tenemos la nueva adquisición Que son los ice Viene ice de mojito y ice de chicle Son unas pelotitas Que vienen, se parten a la mitad Y se ponen en el congelador Una vez que están bien congelados Se desmontan Y se pasan por la parte del cuerpo que quieras Es como un hielo Se termina derritiendo Y cumple la función de lubricar Y además, bueno, el sabor que tiene Que es bastante fuerte El de mojito y el de chicle Bueno, eso Y también, bueno, está bueno Que todos los productos son comestibles Entonces, no sé Y además también son hipolagénicos Bueno, hoy veíamos un poco más De lo que pasaba en la sex poderótica Con los geles íntimos Bueno, les quiero recordar Los sorteos que tenemos Sorteamos la parcha de interlibre de la taba Sorteamos la merienda en el gato Que regala la gente de Ecotierra También el mes de yoga gratis En la escuela Arturo García Y también tenemos el buzo que regala La gente de la Feria de Múnich Todo el número que está en pantalla Nombre, apellido y número de documento O en el Facebook Vía Libre TV ¿Sí? Muy fácil Bueno, también les quiero contar Que nos acompañan nuestra gente amiga de La taba Así es, porque en la taba Tenemos la promoción De lo que es de lunes a jueves Sí El bracerito de la taba Ajá, bueno Vieron ustedes Cuando se van a centrar a la mesa Y que le traen ese bracerito Para que la carne quede siempre caliente Calientita Ay, qué bueno Buena idea Cinco cortes para dos personas ¿Sí? Con ensalada Y papas O lo que sea Diente libre Lo que ustedes quieran Ay, por eso es rico Para acompañar Sí Y con entrada también de empanadas A solamente 280 pesos Las dos personas Hay que aprovechar Así que imagínense Qué buena promoción Que tiene la gente de la taba Para que la puedan disfrutar De lunes a jueves Así que invitamos a toda la gente Que vaya En Alén 398 Y si no Reserven al 712 4000 Para poder ir Y disfrutar De las carnes a la llama Y de los espectáculos también De folclore Y humor Que siempre tiene la taba ¿Sí? Y si no el fin de semana También pueden ir A disfrutar de la parrillada Y de todo el espectáculo también Bueno, vamos ahora A pasar a la próxima nota Que es la kermes La kermes Estuvimos con Romina Soria Y así es Vamos a ver la parte lúdica De la sexo erótica Exactamente Todos los juegos Obviamente relacionados A lo sexual A la temática sexual Pero todos los juegos Muy divertidos Para que todos ustedes Puedan ver ahí Un lindo rato Muy ingenioso ¿No? Los juegos Muy bien pensado Así que bueno Veamos un poco De lo que nos contaba Romina, ¿no? Romina Soria Romina Soria Entonces en la parte lúdica De la sexo erótica Vamos A ver Bueno, es una kermes Que ocupa el lugar lúdico Digamos de la sexo erótica ¿No? Nosotros tenemos una propuesta De kermes Donde tenés tres tiros En todos los juegos Y tenés la posibilidad De ganarte cosas Hay tragos Hay un video kermesero Muy erótico y sexual Que solo es premio Tenemos premios sorpresas Fernet Y bueno Divertirse un poco Porque todos estos juegos Apelan un poco Al doble sentido Tomando olores del humor ¿No? Entonces este por ejemplo Se llama Ejaculator ¿No? Vamos a ver Es como tu mejor amigo Que siempre te avisa ¿Cuándo va a venir? ¿Qué consiste? Están listas Para agarrar las pelotitas Que nosotros tiramos por allá ¿Eh? Si atrapás una pelotita Tenés un premio Dos, otro Y tres Distintos premios ¿Y los otros premios ¿Cuál serían? Los otros juegos Este se llama Argolla llena corazón contento Son tres argollas peludas Como suele pasar Y hay que enfocarlas En los pitos Que están acá parados Venga por acá Esta es nuestra amiga Sado Le gusta sufrir un poco Así que hay que clavarle Siempre hay que clavarle Concha y pezón Tienen premio Entonces hay que Envocarle acá O los pezones ¿Sí? Siempre girando Esta cira Le agregamos un poco de dificultad Porque si no Esta se llama tercera cita Tenés tres tiros La pelotita tiene que picar En la primera En la segunda Y en la tercera Tenés que invocar ¿Sí? Tiene un poco de dificultad Esto me parece Sí, es un poco difícil Podés tirar uno Pica, pica No llegaste No tengo punta A ver acá A ver qué es esto Este se llama parala Con una argolla Y un palo Tenés que pararla Y dejarla paradita Sí Hay que esmerarse ¿No? Hay que tener paciencia Y esmerarse Va a ser la demostración No va a ser la demostración Vamos a pararla Si no la paramos En tres intentos No se para más No, no Acto fácil A ver acá Y esta es La catapija ¿Eh? Acá tenés Un aparato Que es para Tirar los pitos Y tenés que mocarle A la boca Que más te gusta O te convenga Hay para todos los gustos Muchísimas gracias No, de nada Gracias a ustedes Ahí veíamos la parte De la Quermes De la sesperótica Otro atractivo Que tuvo también Bueno, les quiero contar También que nos acompañan Nuestros amigos de De Cotierra Y Desarrollo Inmobiliario Que recuerden Siguen con los lotes A mitad de precio De contado Por ejemplo En Ferreira A solamente Treinta mil pesos En Barrio Ituzango A cincuenta mil pesos Y si no En el Barrio Cerrado De Cotierra Que son las acequias A solamente Cuarenta mil pesos Nada más Contado efectivo A mitad de precio Que solamente Cotierra Te lo puede brindar Único en el mercado Inmobiliario Hay que aprovechar Así que vayan a Colón Cuatrocientos cuarenta Entre piso Oficina diecisiete Y si no Llamen al cuatro Veintinueve Cero tres Seis cinco Seis cinco Recuerden que La posibilidad De construir su casa A un precio Único en el mercado A la alcance de tu mano A mitad de precio De contado Solamente se las puede brindar A Cotierra Así que invitamos A toda la gente Que se acerque A las oficinas Y si no Ingrese al Facebook Ecotierra S.A. Así es Donde ahí se van a Sacar todas las dudas Con los vendedores Para que puedan Empezar a construir Su casa propia ¿Sí? Bueno Ahora vamos a pasar A la próxima nota Que es el muro De las confesiones Que también se realizó En la secuerótica Así es Donde la gente De forma anónima Dejaba una notita Con su fantasía sexual ¿Sí? Algunos quieren hacer tríos Otros lugares exóticos Sí, como un cementerio De hecho el amor O que quisieran Tener ahí relaciones Al ser anónimo Estaba el muro repleto Repleto de confesiones Sí, al ser anónimo No había problema Todo el mundo podía contar Y de eso nos hablaba Sol Gordillo Sol Gordillo Que es la que estaba a cargo Del muro de las confesiones De la secuerótica Así que bien, lo vamos Bueno, el muro de confesiones Se trata de que la gente En un papelito Coloque, digamos Alguna fantasía Alguna anécdota sexual Que hayan vivido Y bueno La cuestión es esa De que la gente se anime Que rompa por ahí Un poco el pudor Los tabúes Y la verdad Que está teniendo Bastante éxito ¿Mujeres y hombres también? Mujeres y hombres Por ahí las mujeres Son más tímidas Cuando vienen en pareja Por ahí es como No, bueno, no Escribos Y no, la verdad que Un poca vergüenza tienen Pero está bueno ¿Son anónimas? Son todos anónimos Por ahí hay algunos nombres Que ponen Pero No, está bastante bueno Está bueno y es divertido ¿Cuáles por ahí Justamente las confesiones Más raras? Confesiones raras Por ahí Personas que quieren estar Con el hermano de alguien Por ejemplo También relaciones sexuales En cementerios abandonados Cuentan cada anécdota Que por ahí Son raras Pero no Está bueno Continuamos con Vía Libre Bueno, les recuerdo Los sorteos que tenemos Ya quedaron los últimos minutos Para participar Por la partida Diente Libre de la Taba Por la merienda En el gato Que regala la gente De Ecotierra También por el mes De yoga gratuito De la gente De la escuela de yoga Arturo García Y si no Por el buzo Que regala la gente De la Feria Múnich Todo el número Que está en pantalla Nombre, apellido Y número de documento ¿Sí? Bueno, vamos a pasar A la próxima nota Caro Que es la nota Del Sado Mazoquismo Sado Mazoquismo Estamos hablando Con Johnny Walker Así es Mucha información Nos dio Johnny Exactamente Y aparte con la película De las 50 sombras de Grey Es como que esto Se ha magnificado Las mujeres Todas revolucionadas Exactamente Con la corbata Y todo Y todo Atame con la corbata No Claro Y todo ahí Pero vimos cada cosa En ese sede De Sado Mazoquismo Que da miedo La verdad que da miedo No, pero ahí nos aclaraba Justamente que es Con un acuerdo Entre ambas partes Sí, explicó De lo que es Bueno, la página Que es Masmorras Se llama la página .net Así es Es de Buenos Aires Donde explicar un poco Sobre lo que son Las condiciones Para este Sado Mazoquismo Por ahí La acuerdo En la pareja El tema De la confianza Y bueno Y hay mucha gente Que le gusta El Sado Mazoquismo Y acá en Córdoba También Claro, quiere probar Algo nuevo En la pareja Otra parte más De la sexualidad Que explicó La sesperótica Así que veamos entonces A Johnny Walker Vamos Les comentamos Masmorra.net Es el primer portal Sado Acá en la República Argentina Que casualmente Viene a desembocar Junto con esta sexpo Acá en Córdoba En forma permanente Por decirle Es una comunidad en sí Que usted Cualquiera puede acceder Y se trata De impartir información Sobre todo este mundo Del Sado Que para nuestra Nuestra terminología Lo definimos como BDSM Y la idea es Informar a la gente De cómo se pueden hacer Este tipo de actividades En un ambiente Sano, seguro Y consensuado De forma tal De cualquier cosa Que se quiera llegar a hacer Tiene que ser Entre dos personas Que consensúen Lo que se hace Y de forma tal Que sea lo más segura Para que pasen Un buen tiempo Una manera De desmitificarlo Claro La idea de desmitificar Es justamente Porque hay mucho Mito Sobre que el BDSM Es una cuestión De ejercer de poder Sobre una persona más fuerte Y una persona más débil No hay nada más lejos De la realidad La idea está En vivir Ese tipo de experiencias Que muchas personas poseen Pero un ambiente seguro ¿Seguro por qué te digo? Porque en nuestro ambiente La parte sumisa en sí No es la parte sometida Sino es la que toma Las líneas Y la que define Los términos De cómo va a ser la sesión Entonces respetando eso Es como nosotros Podemos llegar a descubrir Este mundito Ahí pasaba la parte Que nos hace el aguante Y que ve Vía Libre Que gracias a ustedes Estamos al aire Y bueno Continuamos con el programa Cago ¿Tenés algún saludito? Sí Para mis amigas Majo, Vale y Cintia Que son fiel seguidoras De Vía Libre Así que un saludo para ellas Perfecto Bueno A toda la gente Que mandó los mensajes Por los sorteos Ingresen al Facebook Vía Libre TV Que van a estar publicados Los ganadores De los cuatro sorteos Te quiero mandar un saludo A mi dentista A María José Azar Que bueno También nos está ahí Atendiendo Te va a dejar Una sonrisa espléndida Rosar María José Exactamente Como si fuera Que estuviera cromada Así que bueno Nos despedimos Gracias por haberse quedado Hasta tan tarde A vernos Nos volvemos a encontrar El próximo jueves Pasada la media noche Cuando volvemos a hacer Una nueva emisión De Vía Libre Chau chau